¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la entrada? No la vi, no la vi. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué casita tenía Edward! ¡Ja, ja! ¡Están los huevos! ¡Ey! ¡Pelunchas! ¡Ja, ja! ¡Les ponen corbatita! ¡Pelunchas! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Algo de la época de Edward Kenway! ¡Se parece el sombrero de Abelín! ¡Ay, fea! ¡Ah, dale, por chismosa! ¿Qué más hay? El barco, el piano ¡No! ¡Nos stabilization! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Vien, ven! ¡Ven! ¡Veen! ¡Ven, ven! Ay, como maté a ese grandote de la entrada. Aléjate grandote, aléjate. Puta madre. Voy a acabar con tanto ruido. Pues ven. Es por asomarse. Un barquito. Se ve interesante. Es el Jackdown. ¿Cómo se llamaba? No, no, pero yo quiero cosas que ver. O sea, no se puede forzar. Torn es toda una coleccionista. Ah, esas pistolas. Esas espadas. No puedo creer que conservaran esto. Espérate, me faltan tres. Ahora, ¿quién trae? Los platos no creo que sean importantes. Oh. Debería estar en manos de los asesinos. Ya solo uno, ya solo uno. ¿Dónde? 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 Un pinche grandote. A la verga. Es un barco lo que me falta. Aquí hay algo que no está bien. Qué grande. ¿Qué no está bien? Aquí hay algo que no está bien. Qué grande. ¿Qué no está bien? Ojalá padre lo hubiera visto. Bueno, sí, vamos a hablar con calma. Abre la puerta, cabrón. ¿Qué es lo que buscamos? No estoy muy segura. Algo que los templarios no ven. Y solo vemos nosotros. Bueno, ahí hay unas notas. Puta, ¿cómo es? ¿Cómo no me iba a equivocar? Si no, me la aprendí. D, A, D. Da, D, F, D. Da, D, F, D. Da, D, F, D. No es demasiado sutil, ¿o sí? Obviamente Kenway sabía apreciar un buen show. No es demasiado sutil, ¿o sí? Obviamente Kenway sabía apreciar un buen show. No es demasiado sutil. Quítate. Caminas muy lento. Una guarida pirata. Esto es increíble. La historia de los asesinos de Londres. Pasadizos. Pasadizos. Criptas. Una llave. Es esto. Dices que oíste música. Esto no estaba abierto antes. ¡Se cierra! Sí, ya lo veo. Ayúdame a bloquearla. Tenemos que encontrar otra salida. Ustedes dos, traigan a Henrietta y busquen otra salida. Henrietta, que es la fuerte del grupo. Ah, el putas fue el mejor asesino. Su casa está genial. ¡Ah! Una cripta entera, llena de historia de los asesinos. Abandonada de nuevo. Tendremos que encontrar un escondite mejor o reclamar este más adelante. ¿Tendremos? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo. En realidad, me refería más bien a ustedes dos. Yo les ayudaré a planearlo, desde el tren. Jacob está por ahí saqueando. Si decide ampliar sus horizontes, tenemos una vacante. Ah, bueno, Edi lo... Ah, bueno, Edi... ¿Lo pensaré? Claro, piénselo. Vamos, salgamos al exterior. Es tan miedoso este señor. Oh... Ah, me faltó uno, ¿en serio? Ah... Ah, si... Ah, me faltó una vez. Ah, me faltó una vez. Aguanta...